Daniel Cabrera, a quien me da mucho gusto saludar en esta noche. Es la primera ocasión y espero que sea la primera de muchas. Daniel, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Estoy encantada de estar aquí. Yo soy tu fan. No te escucho. Ahí está. Yo soy tu super fan. Encantada de estar aquí. Estoy en Twitter, en TikTok también. Quiero saludar también aquí a Rafa, a tu audiencia. Amigos, póngale like, por favor, ahí la campanita, que es muy importante, su presencia con todos nosotros. Gracias por la invitación. Te invito porque cada vez tenemos, creo yo, una mayor fuerza en redes sociales y tú eres parte de esas redes sociales. Podrá a mucha gente gustarles o no gustarles lo que opines, pero veo que estás muy al pendiente de lo que ocurre. No solamente en tu ramo. Creo que tu ramo es la música, o me corriges si estoy equivocado, y te has ido también posicionando en temas políticos, Daniel. Así es, Vicente. La verdad es que no puedes ya deslindarte de esta situación que estamos viviendo en México, de este milagro que yo estoy experimentando y que me siento tan afortunada de ser parte, de formar parte de esta 4T. Y no puedes deslindar tu arte, tus actividades, pues también soy entrenadora vocal, a eso me dedico, con este milagro que estamos viendo, ¿no? Ahorita lo que estábamos, lo que ustedes estaban hablando, ¿no? De las armas. ¿Cómo es posible que haya un presidente que meta 11 demandas al gobierno de Estados Unidos por venta ilegal de armas? ¿Cuándo habíamos visto este presidente que no habla? El discurso que venían hablando todos, que no sigue la línea, que venían siguiendo todos los expresidentes, ¿no? No solamente hablamos del poder político, ¿no? Sino de los poderes fácticos, de cómo todos ellos se hicieron una, ¿no? Un solo poder, ¿no? Porque yo creo que si decimos que gobernó el PRIAM, pues estamos equivocados, porque gobernó el PRIAM junto con los empresarios, junto con la iglesia, junto con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo ahorita de poder experimentar esto, un hombre totalmente diferente que no sigue esa línea, cómo te puedes deslindar y puedes decir, no, pues es que yo no hablo de política, no, pues es que esto, no, no, no. Definitivamente creo que este es un momento para que todos los mexicanos ya nos metamos a la política, que debatamos, mira, si te peleas con tu familiar, no pasa nada, si va a ser por el bien de México. Mucha gente dice, no, yo no, no hables de política, no entres, no, no, si hay que hablar, hay que hablar, hay que informar para que la gente que no tiene acceso, ¿no?, que sigue viendo los medios masivos de información, que todos están todos amañados, pues tengan esta opción de conocer la verdad, que es tu medio, que la verdad, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, porque sin ustedes, pues, ¿qué estaríamos viendo? Puras fake news, ¿no? Pues mi querida Daniel, también hay que decir que cada vez toma más fuerza esto de redes sociales, por ejemplo, Manuel Pedrero exhibe en redes sociales a una Lili Tellez que se sube a...